Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a Herlin Brown Haaland, que salió el día de hoy 770 mil monedas vale este Haaland y primero que nada hoy salieron muchas cosas, los cartas especiales de Winter Refresh que son cartas azulitas salió también la actualización de este politano que es por eso que estamos aquí, se los voy a enseñar que al final el politano se actualizó, creo que está en la parte de hitos aquí está, ahora tenemos que anotar un gol con politano en normal el que tenemos que desbloquear primero es el de 87 en 6 victorias luego asistir en 7 goles con centro, usando el politano de 87 y 3 goles con tiro colocado y nos va a dar este politano mejorado ahora del Napoli, y con un poquito mejor de stats, hay que decir que se actualiza, no es que se actualice el otro, sino que nos da otro politano más, así que tendríamos 1.89 y 1.87 el 87 obviamente lo podemos entregar en algún SBC pero salieron cosas interesantes hoy ese politano gratis también vamos a buscar primero que nada a Haaland, aquí está decir que agregaron en los SBCs de jugadores de liga agregaron más jugadores para seleccionar en el caso del me parece que es el de la serie A vamos a buscarlo, aquí está ahora ya podemos escoger a Verdi también que como vemos tiene muy buenas stars es 1.87, o sea es mejor que los otros dos en cuanto a media, no sé si es el mejor que por escoger porque Dalbert es muy bueno y también Tonali pero puede ser una opción más que tenemos por ahí vamos al SBC ahora sí, aquí tendríamos a Haaland que mejoró también su carta para los que los tienen y su carta normal o sea le sacaron un upgrade entonces subieron de media sus cartas tiene buenas stats por lo que no me gusta es porque me parece muy caro para un jugador con 3 de skill 3 de pie malo nos piden 6 plantillas bastantes así que vamos a comenzar empezamos con la del Borussia Dortmund los sobres hay sobres en su mayoría transferibles creo que todos son transferibles de hecho déjenme corroborar este dato sí, todos son transferibles así que nos termina saliendo por unas 600.000 monedas más o menos pero igual me parecen muchas monedas por un jugador pues eso que tiene 3 de pie malo nada más aunque el IF yo lo tengo bueno el SIF más bien y es bastante bueno pero de todas maneras me genera un poco de 2 por el precio más que nada porque por ese precio está a Ronaldo que brinde mucho mejor Burki en portería 7.000 monedas en Xbox 7.800 en Play vamos a la lateral derecho donde tenemos a Joshua Kimmich Kimmich 15.750 en Xbox y 16.500 en Play centrales el primero es Matt Hummels Matt Hummels medio 87 19.000 en Xbox y 21.500 en Play este de Matt Hummels siguiente jugador Pablenka vamos a buscar a Pablenka Pablenka 2.300 en Xbox y 2.800 en Play lateral por izquierda Jan Sommer el portero Jan Sommer medio 84 2.000 en Xbox 2.800 en Play ahorita está aparte un poco más barato yo creo que va a subir todavía más de precio porque ahorita las medias están bastante baratas porque como no salió ningún SBC o tal de esta época de estos jugadores de Winter Refresh así que por eso están un poco baratos Coman 3.600 en Xbox 4.300 en Play entonces yo espero que suban un poco más cuando saquen SBC que pidan meses 83 o 84 así que ahorita está como en un punto bueno para hacerlo si ustedes lo quieren hacer claro que yo no recomiendo pero si lo van a hacer pues no está tampoco mal Aranguis 1.200 en Xbox y 1.400 en Play por la razón que no recomiendo es porque está Ronald de por esas monedas pero si lo van a hacer si usan Bundes pues no está mal Goretzka 4.000 monedas en ambas consolas medio por derecha Genabry o Suscar Genabry Genabry 4.000 monedas en ambas consolas DMCO tenemos a Thomas Müller Thomas Müller en medio 86 13.000 en Xbox y 14.750 en Play y de delantero vamos a utilizar a a Kramarich vamos a sacar a Kramarich que Kramarich vale 2.100 monedas en ambas consolas y con esto completaremos la plantilla gente como vemos no se ocupa cambios de posición ni la TAT vamos a la siguiente y segunda plantilla que es la de Bundesliga vale la versión 86 pide esta plantilla de Bundes química 70 me parece que es un poquito más cara porque pide más o sea es una valoración un poquito más alta en portería vamos a usar a Casillas Iker Casillas 950 monedas en ambas consolas luego lateral por derecho Anthony López Anthony López 7.100 en Xbox 8.000 en Xbox en Play luego tenemos a los centrales donde tenemos a Danilo Pereira Danilo Pereira 750 en Xbox 1.400 en Play y el segundo central Sebastián Coates Sebastián Coates media 82 850 en Xbox 800 en Play lateral por izquierda ocupamos un media alta vamos a colocar un media 88 David El Chino Silva David Silva media 88 David Silva 24.250 en Xbox 28.000 en Play medio centro de defensivo vamos a colocar a Bruno Fernández su carta de el Sporting de Lisboa todavía esta de aquí que todavía no hayan atacado su transfer al más interviniente de cartón normal 11.500 en Xbox 10.250 en Play medio por derecha Joao Mutiño Joao Mutiño media 84 3.000 en Xbox 3.400 en Play extremo por derecha vamos a usar a Pizzi Pizzi vale 3.000 en Xbox y 3.400 en Play la parte izquierda del triángulo izquierdo va a ser Thiago el del Bayern Munich media 87 este Thiago 20.000 en Xbox y 21.750 en Play extremo por izquierda Coutinho Coutinho media 86 vale 15.000 en ambas consolas y el delantero centro del equipo es Robert Lewandowski Robert Lewandowski media 89 32.000 en Xbox y 34.000 en Play y con esto completamos la segunda plantilla como vemos también en Iguana se ocupan cambios de posición en alta como mencioné vamos ahora por la primera de media 86 que pues en la pasada también pedían media 86 pero tenía temática abundes en portería vamos a usar a Lloris en esta Lloris 24.750 en Xbox y 27.000 en Play lateral por derecha vamos a utilizar a Keylor Navas Keylor Navas media 87 18.250 en Xbox y 21.250 en Play centrales ocupamos centrales de media alta así que el primero es Toby Elder Wader 20.250 en Xbox y 22.250 en Play y el segundo es Jan Vertogen Jan Vertogen Jan Vertogen 21.000 en Xbox y 22.750 en Play lateral por izquierda a Servi media 83 2400 en ambas consolas luego medio por izquierda Douglas Costa vamos a buscar a Douglas media 84 Douglas Costa Douglas Costa 5000 en Xbox y 4800 en Play medio centro defensivo el primero es Lucas Leiva Leiva vale 3800 monedas en Xbox y 4200 en Play el otro MC es otro MC este de valoración 85 1.500 en el punto de media más Milinko Bit Savage 8800 en Xbox y 8500 en Play Milinko medio por derecha vamos a colocar a Icardi Icardi 85 de media vale 8500 en Xbox y 8000 en Play luego el delantero es un nuevo upgrade que se acaba de salir Lautaro Martínez Lautaro Lautaro Martínez aquí está Lautaro medio 84 ahora Lautaro vamos a utilizar su carta de medio 84 es importante escojan esta no se vayan a equivocar con la de 81 vale 2800 en Xbox y 2500 en Play y el segundo jugador segundo delantero es Edin Seco que vale 3200 en Xbox y 3900 en Play como vemos con eso tendremos la tercera plantilla vamos a la mitad del SBC nos falta otras 3 plantillas más así que vamos a apretar el paso para sacarlo un poquito más rápido para terminarlo portería aquí en este equipo tendríamos a Sirigu Salvador y Sirigu vale 3400 en Xbox 3800 en Play defensa derecho vamos a colocar vamos a colocar a Dybala que es media alta Pablo Dybala 25500 en Xbox 28500 en Play partes centrales vamos a colocar a Servi a Servi 2400 en ambas consolas media 83 y vamos a colocar otro media 83 pero este del Milan Romagnoli vamos a buscar a Romagnoli aquí me equivoqué Romagnoli media 83 2500 en Xbox 2400 en Play y este equipo nos pide una carta IF y carta I vamos a colocar a Sommaro el IF que se hizo esta semana del Milan no del Genoa perdón Sommaro este pueden colocar cualquier defensa que sea de la serie A que sea más de 1.082 carta IF Sommaro vale 10.000 monedas vale descarte medio centro defensivo vamos a empezar con un triangulito del del París Guayet el primero del triángulo 1900 monedas en Xbox 1700 en Play luego vamos a poner a Pablo Sarabia Sarabia Pablo Sarabia 1400 en Xbox 1500 en Play siguiente jugador del triángulo Julian Draxler vamos a colocar aquí a Draxler Julian Draxler 1400 en Xbox 1800 en Play medio por izquierda aquí vamos a colocar a Yoris otra vez más Yoris 24.750 en Xbox y 27.000 en Play vamos al otro medio derecho donde vamos a colocar a David Silva David David Silva vale 24.250 en Xbox y 28.000 en Play y el último jugador de la plantilla va a ser Edinson Cavani Edinson Cavani 25.750 en Xbox y 27.000 en Play vamos con las últimas dos plantillas que son de medio 87 son las más caras evidentemente pide demasiada valoración ya cada una de estas plantillas vale alrededor de 160.000 monedas de estas de medio 87 ya es un precio bastante elevado empezamos con Sirigu en portería en esta plantilla también vamos a repetir a Salvador y Sirigu 3400 en Xbox 3800 en Play lateral por derecha vamos a poner a uno de Layarch Tadic pero pueden colocar cualquier medio 84 que tengan en el club Tadic 2400 en Xbox 3000 en Play aquí no importa que lleve que pueden colocar cualquier medio 84 luego colocamos de primer central a Kulibaly Kulibaly medio 89 31.500 en Xbox y 36.000 en Play luego vamos al defensa derecho donde tenemos a Giorgio Cellini Giorgio Cellini vale 33.750 en Xbox y 37.000 en Play lateral por izquierda vamos a colocar a Marc-André Ter Stegen Ter Stegen 37.000 en Xbox y 43.000 en Play medio centro del equipo Sammy Kedira el primero Sammy Kedira 1400 en Xbox 1500 en Play y el otro MC es Alberto medio 84 de la Lazio vamos a buscar a Luis Alberto este vale 5.900 en Xbox y 6.800 en Play extremo por derecha vamos a colocar a Vizca Vizca vale 2.900 en Xbox 3.000 en Play un par de delanteros el primero es Edin Seco Edin Seco vale 3.200 en Xbox 3.900 en Play el siguiente delantero es el Pipita Gonzalo Higuaín el Pipa Higuaín medio 85 el Pipa 7.800 en Xbox 8.500 en Play y por extremo izquierdo pueden colocar a cualquier jugador que tenga en el club que tenga media 88 en este caso vamos a poner a Ericsson que vale 28.000 monas en Xbox y 28.750 en Play pero pueden colocar a cualquiera que tengan ustedes ese jugador no lleva nada de química vamos con la última plantilla de este CBC que es otra de valoración 87 pero este pide una carta ahí vamos a conceptuales esta vale como 180.000 monedas alrededor de esas monedas vale repetimos en portugía Salvador Sirigu Salvador Sirigu 3.400 ya he mencionado en Xbox y 3.800 en Play defensa derecho vamos a poner a Berratti Berratti 13.500 en Xbox y 14.750 en Play defensas centrales vamos a repetir a los de SBC pasado Giorgio Cellini 33.750 en Xbox y 37.000 en Play y al otro central también a Kulibaly Kulibaly media 89 también 31.500 en Xbox y 36.000 en Play extremo bueno defensa izquierda Onana pero su carta de 85 ojito no ven agarrar la de 85 esta de aquí 5.300 en Xbox 7.000 en Play vale esa carta luego vamos al medio por izquierda Douglas Costa Douglas Costa 5.000 en Xbox 4.800 en Play medio centro vamos a poner el primero a Mertens que es un medio 87 me parece Mertens 19.500 en Xbox 21.250 en Play el otro es Dusan Tadic Tadic 2.400 en Xbox 3.000 en Play este Tadic luego como medio por derecha vamos a colocar a Keylor Navas el portero del París Keylor Navas 18.250 en Xbox y 21.250 en Play luego el primer delantero que vamos a colocar en la parte izquierda es Lautaro Martínez el de 84 gente me parece y vale 2.800 en Xbox este de aquí y 2.500 en Play y del otro delantero que vamos a poner en el equipo va a ser Illy Sitch pero en su carta Eve de 88 esta de aquí que vale 37.500 en Xbox y 36.000 en Play y con eso terminamos el SBC gente así que dejen su like comenten y busquen si puedes traer más videos gente no olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme a Twitch como Vizgard y hasta el próximo video Swirl